Venga, mirá, esto es muy fácil, realmente es muy fácil. Acá tenemos una mezcla de ingredientes que los ves todos ahí adelante, te lo voy mostrando. Tenés puré de papas, tenés harina, leche, ahí hay ralladura de la cáscara de limón, acordate y anotá lo que queda sabroso, perejil, un poco de ajo, un huevito, unas cebollitas salteadas, ¿A qué le dijiste perejil? El chorizo, el chorizo todo picadito, previamente cocido y algo muy piola que le va a dar un efecto chupi chupi, que es un poco de bicarbonato y de polvo de hornear. Entonces, hace toda esta mezcla súper pegajosa y para hacer algo absolutamente distintivo, le vamos a meter una excelente mozzarella, porque lácteos barraza, el sabor y la calidad de la familia argentina presenta sus nuevos quesos fraccionados con la misma calidad y sabor que los caracteriza desde siempre. En un país con la tradición láctea como la Argentina, el desafío es siempre mayor. Por ese motivo, lácteos barraza elabora sus mozarelas, quesos y ricotas bajo rigurosos controles higiénicos y sanitarios, protegiendo la materia prima desde el nacimiento hasta su mesa. Metete en el Facebook de lácteos barraza, donde podrás encontrar un montón de recetas de queso. Y esto es www.facebook.com barra lácteos barraza S.A. Lácteos barraza, el sabor de la familia argentina. Pero muchas gracias, don Barrasa. Entonces, una vez que tenés la mezcolada... Está buenísimo, cala, es una manera de hacer una guarnición diferente de pasta, ¿eh? Pero vos sabés, una guarnición o para la picada, porque adentro de esta masa, informe... Yo soy de perro picada. Y pega cosas. Es perro picada. Sí, sí, es genial. El puré, el chorizo, el ajito y estas notas características de la rajadura de la cáscara del limón, que junto con el perejil hace que esto sea bárbaro. Entonces me voy con un cucharelli, me voy con dos cucharelli, las mojo las cucharadas. ¡Vamos, gala! Sí, señor. ¡Gala! Y entonces vas haciendo estos... ¿Cómo se diría? Buñuelitos, tortitas. Buñuelito mío. Panquequitos, este... Chufi-chufi, cara, chufi-chufi. Bocaditos, como quieras llamarlo. Lo vas poniendo en una sartén con un poquito de aceite. La idea es dorarlos de un lado y del otro. Y una vez que están doraditos del lado y del otro, te recomiendo los retires y los mandes al horno para que se cocinen por lo menos unos 10 minutitos, porque son gruesos, son anchos. Y yo quiero que esté todo bien cocidito y bien doradito por fuera y pufi-pufi por adentro. Así que, querido, me voy a poner a hacer unos cuantos. ¡Hala, hacer unos cuantos! ¡Vamos, gala! Y nos estamos yendo a un cortecito. ¡Y dale!